Muy amable señor, último informe por cierto del Ministerio de Salud, de 12 de mayo con un total de 74 fallecidos, dice este informe con 6.283 muestras que han sido procesadas y 2.828 casos positivos, número alto, todavía hay que decir hasta este momento. Y si tomamos en cuenta los 74 fallecidos reportados hoy, ya tenemos un total de 7.358 en lo que va de la pandemia. Y en cuanto a internado, se refiere en salas comunes, hay 3.441 personas en terapia intensiva, 599 y las autoridades sanitarias hablan de 150 personas esperando en sillas poder entrar a terapia. Qué bárbaro, qué números en terapia, nunca antes hemos tenido esta cantidad en ninguna circunstancia, hay que decir, en terapia intensiva, 599 por casos de COVID, por casos de COVID, según reporta el Ministerio de Salud. 1.923 recuperados, sumando ya 252.425. Y el total de casos confirmados de coronavirus en el país, 304.889. Con esa acotación que hacía Luis hace instantes, nada más. Miremos el detalle en cuanto a las edades, de 20 a 39 años, 3 personas fallecidas, de 40 a 59 años, 26, y siempre es la franja más comprometida, de 60 años y más, 45 personas. Esperemos que con la vacunación esto vaya en descenso también. Por sexo, la discriminación que se hace en cuanto a muerte se refiere a 32 mujeres, 42 hombres. De San Pedro, de Cordillera, de Guairá, Caguazú, Caazapá y Tapúa, Paraguay, Alto Paraná, Central, Mienbucú, Canindeyú, Presidente Ayes y Asunción. Reiteramos entonces, 74 fallecidos. Tenemos en cuenta la cantidad de personas internadas, 3.441 personas, 599 son los que están hoy en unidades de terapia intensiva y ya escuchaban, de 6.283 muestras, un total de 2.828 casos positivos.